Hay una situación con la energía eléctrica y es que luego del pacto eléctrico, la energía eléctrica ha ido aumentando 9% mensual. O sea, hay una indexación por asunto de consumo que la gente no ha entendido esta parte. Por consiguiente, la energía eléctrica ha ido en aumento y nadie ha dicho esta boquemía. Todo el populismo, todo era política porque estábamos en política, ahora ya la política pasó, ahora resulta que es por el calor. Los apagones aparecieron una vez más. Recientemente se dio una explicación muy lógica y atinada porque es lo que ocurre en esta época del año. Ahora bien, en los últimos, en el último año y medio, la energía eléctrica ha ido aumentando todos los meses. Todos los meses aumenta la energía eléctrica. Y qué diligentes son los amigos de las EDES, principalmente los de de este y EDES sur, al momento de aumentar la tarifa. Cuando tú te atrasas un día, te la cortan sin contemplación. Sin contemplación. Y los tigres de la guacuita van y cogen un gusto. Cuando van a cortar una, cuando van a cortar el servicio de energía eléctrica a una residencia, porque a ellos le pagan por eso. Ellos son sus, los que no pertenecen a EDES sur, son outsourcing, no outsourcing o subsidiaria de EDES sur para esos fines nada más. No para arreglar avería, no, para ir a cortarla. También hay que ser, hay que ser equilibrado y decir que en múltiples oportunidades, principalmente en el caso de EDES sur, cuando hay avería, ellos van y resuelven de una vez. O por lo menos tratan, sí, tratan de restablecer el servicio a la brevedad mientras las circunstancias lo permiten. Porque lo he visto y me ha sucedido en mi edificio, en medio del aguacero, en situaciones de inestabilidad del sistema, porque hubo un accidente y un camión tumbó lo cable. Entonces, ellos van y restablecen a la brevedad. Es cierto, porque tenemos que ser equilibrados. Ahora bien, sí, 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 el precio de la energía eléctrica corresponde a lo que usted está consumiendo. Ahí es donde va la situación, porque ellos están tomando una media. Por ejemplo, si tú el mes pasado consumiste por alguna razón X cantidad de kilovatios hora, ellos en base a esa media te generan una factura antes de que se cumpla el mes. Por adelantado la factura, sin esperar lo que tú hayas consumido. No, en base a la media que ellos te generan una factura y tú tienes que pagar eso, aunque las casas te apagan. A mí me ha pasado que yo he durado, por ejemplo, 15 días, 20 días fuera de mi casa y con todo apagado, incluso hasta bajo el breaker para que no haya consumo. Y la tarifa me llega igualita de cuatro mil y pico de peso. Cuando yo vivo solo en mi apartamento y lo único que tengo son... Está bien, ¿eh? No, ¿cómo que está bien, coño? ¿Cómo que está bien? ¿Cómo que está bien? Por la mía. ¿Cómo que está bien? Por la mía. No, pero es que estos son ricos, yo no. No, yo no soy rico. Yo no, ¿eh? Por lo contrario. Pero perdóname, no, ustedes son ricos, coño. Se usador, un hombre que trabaja en el show, medio día, trabaja en el show. Pero tú lo estás diciendo, con mavera. Yo me levanto a las 5 de la mañana y me acuerzo a las 12 de la noche todos los días. Y los fines de semana tengo que irme a los pueblos a trabajar. Y no me da tiempo a tener consumo. Como tú lo acabas de decir, yo vivo trabajando el dieterio y vivo solo. Y allá está todo apagado. Allá lo único que está conectado es la nevera. Más nada. No, yo no me merezco cuatro mil. Yo no me merezco cuatro mil. No, la mitad. No, la mitad, la mitad, la mitad, un siete. Sigan haciéndole doble voz a la maldita gente del show. Sigan haciendo el doble voz. Que ellos le van a dar uso a ustedes. Sigan ahí. Sigan ahí. Un seis, un seis. Entonces, no es posible que todos los meses la tarifa aumente. Ah, tú aprotecón que te revisen la vaina. Tienes que hacer un procedimiento de una vaina, de una qué sé yo qué. Para ellos evaluar. Pero mientras tanto ellos evalúan, tú tienes que pagar. Ah, que te vamos a dar un crédito. ¿Qué crédito del diablo? Ellos no dan ningún crédito, nada. La gente aquí está al grito. Uno de los problemas principales que tiene este país, anteriormente eran los apagones. Ahora, ya no son los apagones porque hay subinitro suficiente. Claro, aparecieron estos días, pero eso se está regularizando. Ahora, la alta facturación eléctrica. Señores, eso es prácticamente, y lo voy a decir con propiedad. La gente siente, oíganme bien, la gente siente que es un atraco lo que está pasando con ellos. Porque no es posible que tú pagues mil pesos, mil quinientos pesos de consumo de energía este mes. Y que sin ni siquiera haber pasado el mes, ya te tengas una proyección de tres mil quinientos. Por ejemplo, miren este video de esta señora que fue a una de las sedes y se quejó amargamente y por poco le dio un yecho. Esa señora fue fruto de la impotencia. Ella dice que ella no tiene un negocio. Que cómo es posible que de dos mil le llegue a veinte mil, la maldita luz. Entonces, ese es el problema. Aquí nosotros nos sentimos desprotegidos con el servicio de energía eléctrica. Esa es una de las cosas que la autoridad, en la próxima administración, tiene que ponerle ojo visor. Porque la gente se está jartando. Esa pobre mujer, por poco le dio un yeyo ahí. Y lo grande es, y donde estos malditos, ay, ay, ay. Y donde esos empleados de esas, de andar, diablo. Son eficientes. Lo primero que te tratan como que si tú andas pidiendo. Uno me dijo que yo no podía grabar. Óyeme, ellos te tratan como que tú andas pidiendo. No, no, eso no es correcto. Con un celular no hubiera podido grabar mi proceso. Era mi proceso, miren, estoy aquí reclamando. No, no, mire señor, ¿cómo que mire señor? Es otra discusión, es otra discusión. Mira, mira. La gente siente aquí que está desprotegida. Y cuando tú vas buscando solución donde un empleado de las EDES, para no particularizarla, lo primero es que tú llegas a información y la tipa te dice que es que usted quiere. Mire, yo vengo a reclamar, mire, vaya allí, coge un ticket, una fila de 800 gente, porque a todo el mundo le pasa lo mismo. Entonces es un mal generalizado. No puede ser que a la gente le esté pasando igual a todo el mundo, que todo el mundo se ponga de acuerdo para ir a joder para las EDES. Cobrando los apagones. O sea, o sea, o sea, no, todo el mundo está, 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 se puso en sintonía para ir a molestar a la gente de la sede. Pero lo más grande es que está bien. Escucha. O sea, usted está bien. Ok, pero oye, todo el mundo se pone en sintonía, todo el mundo se pone en sintonía para ir a cobrar, para ir a molestar a la sede, como si todos, de todos los sectores se pusieran de acuerdo con un mismo propósito. No será que le está afectando a todos igual que lo que está pasando aquí. Y entonces, cuando tú vas donde un empleado de eso, lo más grande es que ellos te tratan como perro. Sí. Ah, mire, eso es así. Y vaya, eso no es aquí. Y se ponen a tirarse la pelota. Y cuando tú pides que te exige una... Ah, vaya a Protecon. Y tú vas a Protecon en que llenó una serie de requisitos, una serie de vainas, para que a perder tu tiempo. Porque esa institución es inoperante, carajo. La gente se siente desprotegida en este país. Así es que me gustó. Y no tiene que ver con que tú estés de acuerdo o no con la actual administración, porque si a eso vamos, la mayoría se fue de boca. El problema donde radica es la inoperancia que tienen aquí las personas que están manejando, las edes. El ciudadano es dándole un latigazo entre la costilla y una patada entre los testículos que están haciendo con el precio de la energía eléctrica. Y apoyador por lo mismo, pues, empleados de ahí como que ellos... Entonces, los empleados de ahí están para eso. Ellos pagan luz también. No, no, ellos pagan luz, pero ellos trabajan ahí, viven de eso. Tú no puedes pedirle que asuman otra... Tú no puedes exigirle que estén ni que del lado del pueblo. A ellos no le importa. Y lo más grande es, espérate. Puede venir un carajo de esos, que yo no puedo grabar mi proceso. Yo estoy diciendo, señores... Es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa. Es una institución pública. Pero escúchame tú, es que es por un asunto de seguridad, tú no puedes ir a grabar una situación. Pero yo no he grabado nada, yo estoy grabando... Pero mira, aquí la gente ha tomado iniciativa. Por ejemplo, fue una señora con una licuadora, hizo una batida. Y la hizo ahí. Y una acera. Y una acera. Y una acera que se coja. Que fue a secarse a la vaina. Porque como allá no llega la luz, y me mandan los recibos, ¿verdad? Y uno llevó el contador. Y hay gente que ha ido, incluso... Con un saco del contador. En el sur han quemado dos estafetas de pago del año. Ha pasado. No se puede llegar. Pero ahí voy. Oye, entonces, la gente aquí siente que no le dan respaldo, que no le dan apoyo con sus reclamos. Porque aquí todos los meses la energía eléctrica te va aumentando. Ah, lo que usted consumió, eso es lo que tiene que pagar. No. Entonces hay un mecanismo que lo que hace es que comienza prácticamente a convertirse en un mecanismo recaudativo para las sedes. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí, ya el mes de mayo, el mes de mayo aconteció, ya pasó el mes de junio. Vamos a entrar al mes de julio. Pues ya la factura de julio llegó. Sin ni siquiera haber llegado el mes de julio. La factura te la están mandando ya. En base a una proyección que ellos entienden. No que tú haces, no. Que ellos entienden que tú tienes. Entonces, aquí la gente tiene que... Hay que darle respuesta a la gente. En torno a este tema. Porque es un tema sumamente cabroso. Aquí estamos todos desprotegidos. Nos está llevando el pecucio. Y muy eficientes que son ellos. A la hora de acortarla. Pero cuando se va la luz por un asunto de inoperancia. Como ha estado sucediendo con el asunto de que Catalina tiene 40 días de mantenimiento. Que un mantenimiento dice que fue programado. Pero si se hubiesen programado, no llegan los apagones otra vez. Y también, ah, que el calor genera mayor tensión y mayor consumo de electricidad. Es verdad. Pero como sabemos cómo viene la temporada. Vamos a prepararnos para eso. No, no se prepararon. Lamentablemente. El ciudadano... Espérate. El ciudadano está exigiendo y pidiendo que, por favor, alguien de las autoridades que tienen que ver con la electricidad y el consumo de energía en ese país. Le dé respuesta. Porque no es que nosotros no negamos a pagarla. Vamos a pagarla. Pero vamos a pagar lo que estamos consumiendo. Coño. No maltraten tanto a la gente que la gente en una se va a jartar.